¡Solo para mujeres! ¡Solo, solo! Visitas de fotografía hoy en Solo para mujeres, lo siento, lógicamente por la naturaleza de este programa, como ustedes comprenderán, aquí las mujeres tienen la preferencia. Por eso insistí. No te quitamos más tiempo. Muchas gracias. Mucho más tiempo. Feliz de esta tarde. Alondra te preguntaba sobre la fotografía de moda. ¿Qué es la fotografía de moda? ¿Es fotografía de modelo, es fotografía de ropa, es fotografía de pasarela, es fotografía de portadas, es fotografía de revistas? Es todo eso, pero para englobarlo, yo diría que la fotografía de moda es una rama de la fotografía publicitaria. Hay diferentes tipos. Hay fotografía editorial, que vendría siendo lo que salen revistas. Hay fotografía de retail, que es lo que ustedes ven en Google. Lo que se vende. Exacto. Y también hay sus campañas publicitarias, que son tal vez un poquito más creativas. También está un poquito de lifestyle, esto de las fashion bloggers, por ejemplo. Yo no lo consideraría, per se, fotografía de moda, me parece más un retrato. Pero, va por ahí, va ligado todo. Y nada, de eso es que vamos a estar hablando, básicamente yo voy a estar compartiendo de cómo me introduje en el mercado dominicano. Realmente, como ustedes sabrán, acá no hay un mercado muy fuerte de moda, sino que hay un mercado pequeño. Y eso nos complica un poquito el trabajo y el pan de cada día. Y te pagan por eso, porque aquí como que a todo el mundo le encanta un, no, te damos crédito, payola, intercambio. Y con eso no se paga la luna y se va al supermercado. Claro, sí se paga y también hay muchos intercambios. Las revistas, la gran mayoría no paga. Hay revistas que sí, hay revistas que no, pero la gran mayoría no paga. Realmente, quisiera tocar ese tema también en el conversatorio, porque hay mucha controversia de eso de estar regalando tu trabajo, etc. Pero eso a mí me ha abierto muchas puertas y yo pienso que es cuestión de tú saber a quién trabajarle, a quién no, y que si no hay un beneficio económico, que entonces al menos tenga un beneficio creativo para tu portafolio. Porque al final del día, el fotógrafo no se vale de un currículum, se vale de un portafolio. Sí, imágenes puramente. Sí, claro. Entonces, yo he sabido tomar buenas oportunidades, hay otras que no las he tomado, y me han llevado a cosas como hacerle la foto a la vicepresidenta. O sea, si yo me hubiera puesto desde un inicio a decir, no, no voy a trabajar por intercambio, tal vez no me hubiera pasado eso. Aunque luego se transforme a cosas económicas, ¿no? ¿Tiene algún costo este conversatorio? Sí. Sí. Mil pesos. Mil pesos y puedes ir durante todo el día a Galerías 360 desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Ok. Y disfrutar de los 10 expositores, 11 expositores. ¿Hay por casualidad fotografía de teléfono, fotografía digital? Mira, habrá fotografía aérea. ¿Eh? De comida. De comida. Ah, sí, porque aquí, aquí, qué bueno, se está, se está, se está solidificando el mercado de la fotografía de comida. Mira, Roberto Concepción estará con fotografía de comida. Ah, Roberto está en comida. Roberto está también en comida. Maestro. David Ninh va a estar en fotografía de bodas. Christian Ninh, fotografía aérea. Ah, y vi que está Jorge Fersove también, Tiago. Tiago. Pero la fotografía aérea, drones. Con drones. Con drones, con drones, específicamente. Tiago que hace fotografía arquitectónica. Tiago es fotografía arquitectónica. Con esto, sí. Rubén con 15 años. Jorge Fersove hablará de la producción fotográfica. Nuestro compañero. Juan de los Santos. Ustedes estarán fotografías de naturaleza. Uh-huh. O sea, vamos abarcando desde bebés hasta pajarito. Hasta, ay no, Juan me mata, pajarito no. Río, naturaleza y montaña. Pero alguna cosa, esa fotografía es difícil porque hay que tener una paciencia para esperar un barranco. Pero ya lo sabe, o sea, tú dices que para niños hay que tener paciencia, pero mira, sentarte a esperar el momento adecuado y que un pajarito salga de la pared. Y que parezca el pajarito. Y que parezca fuerte, fuerte, fuerte. Ustedes están haciendo fotografía social. Oh, nosotros, los varones. Sí, ya. Ya le tocó. Ya le tocó. ¿Están haciendo fotografía social ustedes? Sí, 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 nosotros por lo regular, en Sofocus, nuestra vida consiste en 15 años, que es nuestro target de público más alto. Uh-huh. Y bodas, y fotografías de retrato, pero nuestro, gracias a Dios cambiamos la farándula, hicimos un intercambio muy bueno de farándula por 15 años. Ese no es porque la otra no dejaba. Nunca dejó. Bueno, espérate, eso es relativo. Es verdad. Él nunca dejó, es relativo. Sí, porque gracias a ellos. Ustedes se posicionaron. No, correcto, y tuvimos y no hicimos marca, y del verbo se hizo hombre. Claro. Lo difícil, perdón, es que a veces esa personalidad que uno retrata, contando que alguna vez te contrata para algo, cuando te quiere, tampoco te quiere pagar. Ok. Y hay muchos cuentos, como por ejemplo, yo no te busqué para mi boda porque yo pensaba que tú eras experto en fotografía de revistas, pero yo te conocía ahí. Tú sabes un cuento, ¿verdad? Entre otras cosas, o sea, es un poquito complejo cuando uno regala las fotos, bueno, en este caso es como si fuera un intercambio, pero ¿dónde cae esa siembra, esa semilla? A veces queda tapada por, es como dice la Biblia, si quedó en roca, si cayó en arena, si cayó dónde, o sea, no siempre es fértil. Y eso es complejo porque entonces uno se va como cansando, si vale el término, de que todo sea gratis. Porque uno compra cámara cara, paga estudio caro, paga luz cara. Bueno, pero el intercambio no es gratis. Depende de dónde caiga y si te lo cumple. Ah, ok. Si te lo cumple. Sí, a mí te lo cumple. El intercambio no es gratis. Muchísima gente no cumple. Sí, sí. O sea, entonces es difícil, o sea, incluso a mí me pasó recientemente que una revista de mucho prestigio publicó las fotos que eran los bocetos en Low Resolution. Ay, Dios mío. El plan es... Baja resolución. Baja resolución. Para no tener que darme el anuncio, que era una página, y no tener que avisarme de que le consiguiera las fotos en alta resolución, ellos la publicaron en baja resolución para que yo me diera cuenta cuando estuviera impresa la revista, ya obviamente sin el anuncio. Ay, ay, ay. Bueno, pero también... Bueno, pasa de todo. Hay que ser cuidadoso en la selección de con quién usted se vincula. Es lo que yo digo. Hay intercambios que no se toman. Que no se pueden... Hay cosas que sí, hay cosas que no. Exacto, así de siempre. Hay que saber cuándo sí, cuándo no. Mira, también, perdón, estará en fotografía comercial, Tiziano. De publicitaria. Sí, de publicitaria comercial. Y Giovanni Cavallaro estará hablando de algo importante, que es el equipo fotográfico. Y como decía ahorita, estará Katherine y Nicole dándote redes sociales. Ah, redes sociales. Fotógrafos. Pero hay... Muchos foteros. Muchos foteros y muchos fotógrafos. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, comenzando por el equipo. Yo tengo un celular, yo soy fotógrafa, yo tomo fotos. Exacto, exacto. ¿No me tira? Y no es lo mismo una inversión de 500 dólares y una inversión de 10 mil dólares en una cámara. Entonces, todo ese tipo de cosas. ¿Y ustedes tienen cámaras de 10 mil dólares? Hay cámaras de más de 10 mil dólares. Cámaras no, lentes nada más. Hay lentes de más de 10 mil dólares. O sea, tienen que ponerme al frente de ese lente. Me tienen que poner... A ver, aquí. De George Clooney para adelante. De George Clooney para adelante. No, 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 no. No, es broma. O sea, definitivamente que el negocio y el mercado de la fotografía ha variado considerablemente y para poder actualizarse hay que estar con un constante, con una constante compra o con una constante inversión. Es una constante inversión. Es una constante inversión. Es una constante inversión. Es una constante inversión. Sí, sí, es una constante inversión. Perdón, hay una pena que yo tengo dentro y lo comentaré. Vamos, desahógate. Que es el tema de la cantidad de clientes que uno, bueno, ya durante 24 años, que no me contrataron para su fiesta y por casualidad, por ejemplo, yo estaba en un salón contigo a su fiesta y cuando me ven, Román, mi hermano, mira, a las 11 viene tal merenguero para que tú vas y me hagas una foto. Y yo, ajá, y me la manda por Facebook. ¿Y tú te dejas hacer eso? No, pero jamás en la vida. Pero fíjate, todavía hablas el respeto a la gente. O sea, hay una... El respeto que te va a dar la gente al que tú le das. Hay un tema que... El respeto que te da la gente al que tú le das. En ese caso, yo no se la hago, yo lo frené. No, pero es que ni siquiera me lo proponen. Es que ni siquiera me lo proponen. A mamá no. No, no, no. No, no. ¿Qué disminuye esto? Copia, copia de eso. La copia de eso. Entonces, para las oyentas y daños colaterales, díganse, varones que nos están escuchando. ¿Cómo se llaman? Daños colaterales. Oh. Tenemos unas boletas aquí en Rifa para ustedes. Tres. Tres. Tres, tenemos. No, no, no te preocupes. Cuenta con... Ay, sí, tranquilo. Ten fe. No, son tres. Ten fe, yo me encargo. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Están aquí. Dos para redes sociales y dos por teléfono. Pero espérate un momentito. No me venga con que son cuatro y yo me encargo. No. Y si te va de aquí, no te va de la boleta. No, no, eso está ahí. No, no. Ah, ok. Dígale yo, no. Dígale yo. Mira. Dígale yo. Recuerda que... No, antes me hubiera que pecar, decía Domingo Sabio. Yo estoy ya en los bosques. Este es para las redes sociales. Ok. Jorge, anota los números, porfa. Porque no tengo bolígrafo aquí. Y las demás son para teléfono. Ok, aquí voy con teléfono. Es una por persona. Hola. Hello. Hello. Buenas. Hola. Hello. ¿Qué le pasa al teléfono? Hola. Buenas. Hay problemas. Hello. Hello. Soy del conversatorio. Hola. Hello. Hola. Hola. Junior. Sí. Dame, por favor, dame un momentito, Junior, por favor, para que me des tu número de cédula. Por favor. Espérate. Dame tu número de cédula. 6196, los cuatro unidos. 6196. ¿Y tu nombre es Junior? Kerry. Kerry. Ok. Ay, qué apellido tan chévere. Ok. Gracias. Pamela de Jim Kelly, por casualidad. Soy un país de floreo. Gracias, Junior. Hello. Hello. Sí, buenas. Buenas. Araceli Vázquez. ¿Cuál es tu número de cédula, Araceli? 001-045-888. 001-045-888-50-4. Te repito. 001-045-888-50-4. Exacto. Araceli Vázquez. Ahí yo te iba a poner, Araceli Arámbula. Gracias, Araceli. Y me queda una más. Hello. 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 Hola. Saludo. Adelante. Sí, me hablan en Salud para Mujeres. Así es. Sí, Huáscar Moya. Yo quiero una boleta para el conversatorio de fotografía. Huáscar Moya. Ajá. Dame un segundo, Huáscar. Dame tu cédula, por favor. 225-00. 5-4-38. 225-00. Con el 809. 225-00. 00-651-651-45. 45. Aquí están las boletas. Disfrútenlo, porque la verdad es que los nombres que están puestos ahí hablan de una oportunidad única para los amantes de la fotografía. Eso te iba a decir que el conversatorio va desde el amante de la fotografía hasta el que está comenzando en fotografía, hasta un fotógrafo profesional. Ok. Porque tienen la oportunidad de poder conocer el punto de vista de cada uno de nosotros. De los nichos. Y en nichos y en áreas que de repente esa persona no se dedica. Como dice Romén, o sea, es mejor especializarse en algo. Pero por ejemplo, nosotros ese día vamos a oír a cada uno de nuestros compañeros. Porque tú de repente, sí, de repente te va a llegar unos 15 años, me va a llegar y yo lo voy a hacer. Pero déjame aprender de eso. Claro, claro. Déjame ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que se hace ahí? Eso es importante. Y cabe destacar también que, si no me equivoco, no se había hecho un evento así en el país antes. Qué bueno. Es el primero y la idea es que se haga al menos anualmente. Anual. Y ir cambiando la dinámica y si Dios quiere, entonces hacerlo de más de un día. Porque realmente 20, 30 minutos es un poquito corto. Yo quisiera decir un montón de cosas, pero por ser un piloto, el tiempo es corto. Ya después se ajusta. Muchísimas gracias a todos. Es importante, Soyla, muy importante. Las boletas ya están a la venta. Ok. Son mil pesos la pre-venta y mil quinientos pesos el día del evento. Se está acabando. Están ya disponibles en escenario 360, en donde va a ser el evento. Las tenemos también en Sofocus. Y para pedido también, vía transferencia, pueden comunicarse en el 809-763-4645. Muchísimas gracias. Síganos en las redes sociales también. No me llamen ahora, estoy en el aire. Por favor. El conversatorio, ¿cómo es el...? Conversatorio de fotografía. Exacto. Conversatorio nacional de fotografía. No, 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 no. Conversatorio de fotografía. Conversatorio de fotografía. Conversatorio de fotografía. En las redes sociales. Ah, ok. En redes sociales. Arroba conversatorio de fotografía. Muy bien. Muchísimas gracias y mucho éxito. A ustedes. Nos vamos un momentito a publicidad. Señores, yo tengo que comentarles, ¿hasta dónde llega la barbaridad de los paralegales de este país? ¿Hasta dónde llega esa barbaridad? Eso yo lo cuento cuando yo venga. Gracias.